Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo una vez más aquí a tu canal de amor por los terrarios y plantas, animales, etc. Bueno amigos, en este nuevo mega videazo te traigo algunas sorpresas para el canal que bueno, son algunas sorpresitas, ahorita las van a ver porque por fin amigos, ya llegamos a los 200 suscriptores muchas gracias amigos, en verdad se los agradezco mucho que hemos llegado hasta este punto, entre todos nosotros y también les agradezco que estamos haciendo un muy buen trabajo aquí en el canal, así tú me puedes apoyar todavía más, por ejemplo, si todavía se suscriben todos Uy no amigos, van a haber muchas sorpresas, pero buenas, la verdad es que sí pero bueno amigos, si quieren, este es que, no sé si se pueda, aquí en mi de esta este métanse acá, a donde dice bueno, en su computadora se pueden meter al canal y donde dice, este, debate es que aquí yo no lo tengo en este caso solamente tengo esto pero no tengo el debate en su computador amigos, métanse a mi canal y ahí pueden ver este donde dice debate, no, a su izquierda a su lado, este, izquierdo y este, ahí le ponen y de hecho ahí dice, este próximamente amigos van a ver demasiadas sorpresas no sé si se acuerden y no sé si lo hayan visto pero bueno amigos, ahorita no se los puedo enseñar porque no tengo, no estoy grabando con mi computadora estoy grabando con mi dispositivo móvil entonces, este por eso aquí les estoy haciendo esto bueno, aunque no es mi dispositivo móvil es mi es mi iPad, es mi tablet pues, con la que edito mis videos y todo eso pero bueno amigos, este entonces, el día de hoy les traía una mega sorpresona que bueno, este, ahorita la van a ver y bueno amigos, en este nuevo video por, por ser los 200 suscriptores que bueno, ya falta demasiado poquito porque bueno todavía somos los 199 suscriptores pero nada más con que se suscriba otro en verdad amigos se los agradezco mucho que Diosito les bendiga y muchas gracias por ayudar a este punto como les decía pero bueno amigos, este, miren normalmente yo todo lo saco de aquí de Pinterest ya vieron también, miren amigos próximamente les voy a enseñar a hacer este terrario yo cuando seamos los 300 suscriptores les voy a enseñar a hacer este terrario y cuando seamos los 150 les voy a enseñar a hacer esto como ven aquí también también los voy a bueno esto pues lógicamente que ya próximamente esto si se aproxima más todavía les voy a enseñar este como plantar cactáceas como hacer terrario como de este tipo que ahorita les dije y bueno amigos este yo creo que este también les voy a enseñar a hacer esto o sea bueno muchas cosas entre otras cosas más son muchísimas cosas amigos ya vieron estos son mis tableros si quieren aquí este si quieren este descarguense la aplicación de Pinterest y este si la tienes este recuerda búscame y aquí también me puedes seguir para que aquí pues a veces subo cosas o ideas este que podemos hacer miren esto amigos se los voy a enseñar cuando ya seamos los 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 este yo creo que eso se lo voy a enseñar cuando ya seamos los miles los miles de disfrutores yo creo cuando lleguemos al mil más o menos ya vieron así que por eso se comienza que se liban son otras sorpresas pero bueno amigos eso ha sido todo en este nuevo video en verdad espero que te haya encantado es una estas son sorpresas para el canal y bueno amigos esto ha sido todo en este nuevo video hay una disculpa amigos que no lo pude hacer tan largo pero es que a veces mi tablet no me deja subir publicar porque como tengo que depurarla más todavía bueno no tiene espacio mucho pero creo que ya me está pidiendo este que ya deje de grabar porque si no no la voy a poder publicar espero que se pueda publicar rápido pero bueno amigos entonces este nos vemos hasta la próxima y recuerda déjame tu gran like y suscríbete al canal bueno y no olvides este pues también un pedocito de tu comentario y bueno este tal vez haga otra parte sobre esto de los 200 suscriptores este pero ya cuando lleguemos a los 200 suscriptores ¿vale amigos? bueno nos vemos hasta la próxima adiós adiós bye bye déjenme termino de grabar adiós amigos bye bye les deseo la mejor suerte y que en que siempre estén bien bye bye